Una de las discusiones más famosas es si el dinero puede o no comprar la felicidad. Vemos y leemos millones de artículos, libros y videos, documentales al respecto, mucho más en canales o temas como este canal en el que nos enfocamos más que todo del dinero, finanzas personales e inversiones. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que el dinero sí puede comprar la felicidad? ¿Es cierto eso? Esto es un tema al cual no muchos hablan ni se sienten cómodos porque ha sido un tabú durante muchos años y aunque poco a poco, de generación en generaciones, ha ido cambiando, todo depende de cómo manejes ese tema y cómo manejes el dinero. Digo que depende ya que vemos muchas personas, por ejemplo, millonarias con muchísimo dinero y muchas cosas que terminan en drogas, presos o peor. Y de más, mientras hay otros millonarios que sí logran manejar bien su dinero y estabilidad. Aún así, todos pensamos que la felicidad está en comprar ropa cara, carros caros, relojes, mansiones y demás, pero ¿por qué no mejor pensar en un poco más allá y pensar en por qué compramos esas cosas? Así que, hoy quiero hablar sobre por qué el dinero puede comprar la felicidad, pero a la vez porque muchos piensan que no, dependiendo de cómo lo manejes. Empecemos por lo que piensa la mayoría. El dinero no puede comprar la felicidad. El principal punto es que el dinero no puede comprar la felicidad porque nunca estará satisfecho. Una vez que permitas que el dinero se convierta en tu fuente principal de felicidad, nunca estarás satisfecho. Siempre querrás más porque esa cosa brillante y nueva se volverá cada vez más cara. Será un viaje más caro, un carro más caro, una casa más cara y así. Y aunque tengas millones de dólares en tu cuenta de banco o inversiones o un excelente ingreso, siempre estarás frustrado. Y ahí es donde el dinero más bien trae estrés y no felicidad. El segundo punto es que el dinero no puede comprar verdaderos amigos, ya que aunque parezca que las personas con dinero tienen muchísimos amigos y conocidos, suelen desvanecerse si el dinero disminuye o si alguien con más dinero que tú llega al lugar donde estás. Y el tercer punto, el más importante en mi opinión, es que el dinero no puede comprar el tiempo. Y el tiempo, en mi opinión, es lo más valioso que tenemos en la vida. Y déjame explicarte por qué digo eso. No nos damos cuenta, pero siempre estamos pensando sobre el dinero, estresados, por qué no hacemos lo suficiente, no tenemos suficiente dinero, sin darnos cuenta que el tiempo sigue pasando, que los días siguen pasando. Nosotros seguimos estresados por no tener dinero suficiente. Y ahí es donde debemos darnos cuenta que el dinero más bien nos está creando una enfermedad y mucho estrés, el cual no nos permite vivir la vida. O está incluso en dedicarnos a trabajar y trabajar y trabajar para ganar más y más y más, al llegar a ser multimillonario sin disfrutar de la vida. El mismo Steve Jobs lo dijo antes de morir. Como saben, a mí me encanta Steve Jobs. Y él dijo, llegar acima del éxito en el mundo de los negocios. A los ojos de los demás, mi vida es un epítome de éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final, la riqueza es solo un hecho de la vida al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama de enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza de la que me enorgullo y sí tanto, se ha palidecido y se ha vuelto sin sentido ante la muerte inminente. Porque no nos damos cuenta que el dinero nos puede comprar muchas cosas materiales, muchas cosas que nos hagan felices, pero lo que no nos puede comprar ni recuperar es el tiempo y la vida. Es por eso que ahorrar es importante, pero no te olvides de disfrutar la vida. Y ahí es donde nos damos cuenta que el dinero sí nos puede ayudar a conseguir un poquito de felicidad, siempre y cuando logremos una estabilidad personal y financiera, pero a la vez logremos algunas aventuras. Para ser realmente feliz se necesita, en mi opinión, establecer una fundación de estabilización y luego comenzar las aventuras. Y esa estabilidad normalmente viene gracias a la ayuda con un poco de dinero. Así que hablemos ahora de por qué pienso que el dinero sí podría ayudar a tener un poco de felicidad. Como dije antes, lo esencial y principal que debemos enfocarnos es en conseguir estabilidad y cuando hablo de estabilidad, hablo de estabilidad mental, financiera, de salud, comer bien, el dormir completo, tranquilo, mantenerte activo y aparte tener dinero que te ayude a lograr esas cosas que te ayudan cualquier tipo de emergencia para evitar estrés en un futuro. Y hablando del futuro, es muy importante a la vez vivir el presente antes de aferrarnos qué pasará en 10 años. Pero normalmente la estabilidad no es suficiente. Hay muchas personas que tienen un excelente trabajo, con un buen sueldo, son muy saludables, tienen seguridad y estabilidad financiera, pero se sienten como que se están quedando atrás, como que no paran de correr y que la vida les está pasando muy rápido. Y no, aunque tengan ese excelente sueldo, eso no es felicidad. Tienen la estabilidad como buscamos todos, pero no son necesariamente felices y ahí es donde viene la aventura para poder lograr la felicidad gracias al dinero. Esa cosa que todos deberíamos hacer para poder llegar a esa estabilidad y aunque no lo creamos, esa aventura se puede lograr con o sin dinero, solo que al tener dinero tienes estabilidad y esa estabilidad te permite no tener que pensar en cosas estresantes, sino enfocarte en pensar un poco más allá, en pensar en disfrutar. Lo ideal no es esperar a esa crisis a mediana edad por la que pasan muchos cuando se dan cuenta de que la vida les ha pasado muy rápido y ahí es cuando comienzan aventuras nuevas. Hay que tener en cuenta que las personas no suelen arrepentirse normalmente de las cosas que hicieron y no salieron bien, porque al menos lo intentaron, pero sí se arrepienten de las oportunidades que nunca tomaron, de las aventuras a las que nunca fueron, los riesgos que no tomaron, los viajes que no hicieron. La felicidad es más también sobre el crecimiento personal a largo plazo, porque aunque el dinero no garantiza la felicidad como lo mostró al principio, sin duda juega un papel bastante importante al proporcionar estabilidad y reducir estrés financiero. Así que es hora de sentarnos, ver hacia atrás, date cuenta de las cosas que has hecho, lo que has logrado, lo que has fallado, de lo que te sientes orgulloso, porque sin darte cuenta puedes inspirarte en tus propias experiencias, dándote cuenta de lo que eres capaz de hacer sin enfocarte solamente en conseguir más, más y más dinero y más estabilidad y más felicidad. Con esto tampoco quiero decir que te lances todo a la borda, vayas a vivir a la vida sin pensar en dinero. No, porque como dije, el dinero sin duda no da la felicidad, pero sí ayuda a disminuir estrés al momento de una emergencia y sí te ayuda a comprar ese pasaje para ese viaje que quieres hacer o sí te ayuda a lograr esa estabilidad que buscamos y a la vez logras las aventuras que tanto deseas. Después de que ya tengas tu estabilidad en tu vida personal, la salud, amistades y felicidad, ahí es donde van a comenzar las aventuras de las que te estoy hablando. Ese negocio que te llama la atención, ese viaje que te da la adrenalina y que deseas hacer. Así que el secreto de la felicidad es el balance personal entre la estabilidad y la aventura, pero a la vez un poco de dinero. Así que sigamos trabajando en poder seguir creciendo nuestro patrimonio, crear riqueza, invertir, ahorrar, pero a la vez disfrutar y vivir el presente. Lo hablamos junto a Endeudados en la conversación que tuvimos hace unos meses. Muchos nos enfocamos en el futuro, en lo que quiero llegar a tener, en el dinero que quiero tener para poder viajar, para poder comprar esa casa o carro o la familia que quiero tener y nos olvidamos de vivir el presente. Nos olvidamos de estar presentes en esos momentos importantes sin darnos cuenta que eso es lo que nos traerá felicidad porque la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Así que por acá te dejo un video de las cosas que deberíamos hacer antes de cumplir 30 años y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!